El impacto fue tan fuerte que se movió mi casa, vivo en una segunda planta al lado de la ferretería, dice Luis Mariano Alcántara. A las 5 y 45 yo oí el impacto cuando chocó y según chocó se regó toda esa madera, todo ese chipote de madera para allá. Y los choferes ninguno se pararon y yo salí afuera pero estaba muy oscuro. Entre las víctimas con lazos familiares se encuentran la pareja Santo Alberto Jiménez García, su compañera sentimental Clementina Reyes y el hijo de ambos de 12 años, así como Freddy Francisco Jiménez García. Comprarle los útiles escolares y sacarle el acta de nacimiento al menor era la razón de que la mujer y el niño venían apiñados junto a los demás en la cabina del camión cargado de madera y sin placa. Automáticamente llegamos al punto, aseguramos el área, el perímetro para que no ocurra ningún tipo de accidente, que es el papel de nosotros. Y entonces ahí requerimos por el médico lejita, lo buscamos, lo traemos y levantamos, hicimos levantamiento. Al parecer, es lo que suponemos nosotros, el camión, el chofer del camión se durmió, entonces traía con él cinco compañeros de trabajo, los cuales venían en la cabina dentro del camión. Los cadáveres fueron llevados a la morgue del Hospital Municipal de Villa Altagracia. Familiares, amigos y compañeros de trabajo de los muertos identificados se presentaron al centro asistencial. Uno de ellos es Francis Morillo, quien fue invitado por Santo a acompañarlo a la capital, pero se negó. Somos amigos todos, trabajamos juntos todos. Los seis que murieron son del municipio de Maimón y venían en la madrugada porque ya era una costumbre trasladar la madera hacia la capital a esa hora. Con el impacto a la ferretería siriaca, parte del techo se desplomó y su propietario estima las pérdidas en dos millones de pesos. Lamentando la pérdida humana de seis personas que perdían la vida, eso es lo más lamentable en este momento. Después lo otro es recuperable, la pérdida está por encima de dos millones de pesos, que se me rompieron pinturas, mucho aceite, todo tipo de materiales adentro. Dos de las víctimas faltaban por identificar y las autoridades trabajaban en ese sentido. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.